Esto es lo que está pasando en la región hoy en día. Esto lo habíamos citado la semana pasada, Fede, es el mapa que ofrece la NASA para el monitoreo de los incendios forestales y estos son los incendios activos en las últimas 24 horas en la región. O sea, pintado de rojo, ¿sí? Todo rojo. Estos son las últimas 24 horas los focos de incendios activos. Vemos acá en la República Argentina, no solo en Córdoba, sino que también hay ahí por Chaco, esto debe ser La Pampa, vemos algunos focos en Paraguay, en Bolivia. Sí, o sea, detecta todo foco de calor, el satélite pasa y detecta y te pone un puntito rojo ahí. Sí, sí, sí. Ahí hay que ver qué... Perú, bueno, Brasil ni hablar. De hecho, si vas abajo, Timeline, a ver, ahí. ¿Ves? Esto fue hace dos días. Era acumulado en dos días. Claro. Si yo voy a siete días, es una locura. Mira, exacto. Si yo voy a siete días, o sea... Es increíble, boludo. Digo, y nosotros, no sé, en un cumpleañito, ¿viste? Como... Desde abajo. ¿Viste? Es que yo te decía hoy, me siento el de Don't Look Up, ¿viste? Que decís, che, loco, se está prendiendo fuego todo. Ja, ja, mirá vos, che. A ver qué dijo Paulo Dybalda en la entrevista con... Todo bien, con Paulo, campeón del mundo, todo perfecto, pero, digo, che, nos estamos prendiendo fuego, hermano. Jajate hinchar las bolas. Evidentemente no alcanza con solo ir y apagarlo, resolverlo o lo que sea, sino hay que hacer una cuestión previa, ¿no? De prevención, de educación y de manejo, digamos, del fuego, porque ya estamos en una situación que, evidentemente, la disponibilidad de material que se puede incendiar es mucho mayor en consecuencia del cambio climático, ¿no? La seca, la no lluvia, hace que lo que está disponible en el territorio para quemarse sea mayor. Y consideremos que termina la fase del niño y vuelve la niña. Exactamente. O sea, con lo cual, vuelve, va a ser más seco todavía. Por eso, el año pasado tuvimos sequía, ahora vino la temporada del niño, repunto, hubo lluvia, estuvimos más tranquilos, por eso el año pasado no hubo grandes problemas, sobre todo en Argentina, con los incendios forestales, pero ahora que empieza la seca de vuelta, vamos a estar más complicados. Y si no destinamos recursos para esto, bueno. Bueno, pero bueno, yo lo quiero llevar a escala regional, porque si nos quedamos con la cosa chiquita de, che, qué pasa en Córdoba, o qué pasa en tal lado, nos perdemos de vista este mapa, que es el que dice, che, la región se está prendiendo fuego. Exactamente. Y por eso, Quito está declarando el estado de emergencia por los incendios, ¿sí? Ya hubo muertes, heridos, de todo. Hay muchos incendios intencionales, lo hablábamos la semana pasada, el agronegocio lleva a la intencionalidad del fuego. Sí, el negocio inmobiliario. Después, Perú declara en emergencia tres regiones por incendios forestales, ¿sí? Y en Bolivia, el defensor del pueblo le pide al presidente que declare desastre nacional por los incendios, ¿sí? Y en Argentina también, en Córdoba se está solicitando que haya la emergencia, que se declare la emergencia nacional por este problema. Y algo que yo quería traer acá es esto de... Esto es un informe de WWF, el informe Planeta Vivo, se llama. La naturaleza nos lanza un SOS. Esto es un informe del 2022. Nuestro planeta ha perdido un 69% de sus mamíferos, aves, reptiles y anfibios y peces desde 1970 hasta hoy, ¿sí? O sea, tenemos desde 1970 hasta 2022, que es el último informe público, casi tres cuartas partes de la vida silvestre. Y América Latina y el Caribe es la más afectada por la pérdida de biodiversidad. Digo, si prendemos fuego todos no vamos a ayudar en nada a esto. Vamos a seguir perdiendo naturaleza, vamos a seguir perdiendo biodiversidad. Y yo no quiero decirles algo que los sorprenda, pero somos animales también. Digo, somos unos mamíferos que en cualquier momento no podemos extinguir por estas cosas. Porque si no tenemos ni aire para respirar en cualquier momento, bueno, chao, picho. Sí, además la integralidad, ¿no? Como todo está conectado, entonces lo que está pasando hoy en Perú, en Bolivia, en Brasil, nos afecta a ellos, pero también a nosotros y a todo el mundo. O sea, el mundo en general funciona integradamente en términos naturales. Entonces es muy difícil pensarlo aisladamente, sino ahí tiene que haber una cuestión integral de estos acuerdos globales que venimos hablando y que no termina sucediendo nada. O sea, no hay una agenda que diga, che, la verdad que la región está en emergencia. Yo creo que en este momento tendría que haber una reunión de todos los presidentes de la región, UNASUR, MERCOSUR o cualquier otro mecanismo de integración que tiene nuestra región, que se sienten todos los presidentes, che, ¿cómo abordamos esto? ¿Por qué no está sucediendo eso? Si tenemos toda Latinoamérica en rojo, ¿por qué no agarran? Che, que se junten, más allá de los colores, de la bandera y todo lo que vos quieras, que se junten y digan, che, tengamos una estrategia conjunta, pensémoslo en conjunto porque nos afecta a todos. Sí, o tan solo compartir capacidades y conocimientos. Sí, claro, che, mirá, nosotros hacemos esto, ¿vos qué hacés? ¿Cómo es? Y esas integraciones, si bien suceden, pero no es una cuestión sistémica, digamos, ¿no? Capaz es un hecho aislado que sucede en una gestión de alguien que dice, che, me parece que acá podemos explorar algo, pero no es una cuestión sistémica, no es que hay una mesa de coordinación, de manejo para estos eventos, de integración.